En el jardín, en su huerto de fresas, vi una lagartija llamada Lala. Se parecía que Lala tenía una vida muy normal, al estilo de las lagartijas. Su papá tenía el trabajo en el árbol central, reconectando hojas para la colonia de hormigas. La mamá era profesora en el jardín donde Lala y sus dos hermanas estudiaban. Tía Elena, muchas gracias por el cuento. Yo lo estoy leyendo todas las noches. ¿Y qué es lo que más te gusta? Esta parte. Me gusta esta parte. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hace la lagartija a Lala? Come hojas y semillas. ¿Sí? Y hojas y semillas. ¿Y tiene una amiga? ¿Cómo se llama la amiga? ¿Quién es? Harry. ¿Y la amiga es qué? Una araña. ¿Sí? Sí. ¿Y ellas se fueron a dónde? Al charco. Sí. De pierna. Y no había nada que les gusta. ¿Y tenías miedo porque son diferentes ellas dos? Porque comen lo mismo. Porque ella come hojas y semillas. Y la araña come flores y semillas. ¿Y los papás de Lala qué comen? Una bandeja llena de bichitos. ¿De bichitos? Sí, bichos. ¿Y ellas se volaron y volvieron a la casa? ¿Y qué pasó con la mamá? ¿Qué les dijo la mamá cuando volvieron? Mira, eso es lo que comieron. Maneja con bichitos. ¿Sí? Sí, puros bichitos. Y acá cuando ella vuelve a la casa, la mamá la recibe, ¿qué hacen? Por acá. Por acá. Cuando la recibe, le dice, lo siento, marre. Y después me hacen algo así. ¿Y se vuelven todos qué? Amigos. Ah, bueno. Besitos, tía Elena.